Estas dos ciudades están conectadas por muchas cosas seguramente que no tienen nada que ver con lo que voy a hablar, pero ahora hay un portal que las une, ahí lo estamos viendo en imágenes, donde en tiempo real uno ve lo que pasa en el otro lado del océano. Hasta ahí todo bien, o sea, obviamente cuando contaba esto en el canal se reían porque, claro, es como un zoom. O sea, o sea, o como la televisión en vivo, o sea, básicamente es eso. Sí, bueno, es eso, nada más que lo hace un artista en este caso porque le da toda esa cuestión de que es un círculo, lo hace parecer a ese tipo de portales que hemos flasheado en el momento. De Doctor Strange, así. Exacto. Qué capo que soy. Lo hace un loco, un empresario lituano que se llama Benedictas, o sea, le dicen Benny, y el apellido es Jilis. El loco, nada, es artista y tiene mucha plata y dice, voy a poner un par de portales por el mundo porque no es... Igual él le habrá cobrado una... Una tarasca. Y debe hacer un convenio ahí con la ciudad, cada ciudad. Sí, sí, sí. Y no es el único portal que tiene. Pero escuchá, son LEDs. Claro, son como pantallas LED. Nadie intentó... ¿Traspasar? Sí. No, pero hay varias cosas que han pasado que acá es donde está bueno analizarlo. En un after me parece una idea. ¿Qué hace? Porque era una idea tipo, imagine that... Te digo lo que dice el vago. Pero después la cagaron un poco. El vago dice, los portales son una invitación a conocer a otros seres humanos de todo el mundo y, a su vez, a sentirse unidos y uno. O sea, todos somos uno. También ese es el dossier. Para mí ese también es el dossier en cual el vago vende el producto. Claro. Unir a la humanidad. Unir a la humanidad. Dale, crea una tarasca, le pone una pantalla, unos LEDs. ¿Pueden pasar una banda de cosas con esto? Bueno, ya están pasando. ¿Y cuál es el...? Eso te iba a contar. Claro, pero ¿cuál es el tema? No vi nadie vuelta. El relato que nosotros recibimos como buenos latinoamericanos chupaculos de Estados Unidos es solamente la versión de Estados Unidos. ¿Qué es lo que históricamente hace Estados Unidos con ellos en el cine? Se victimizan. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto hasta ahora por este lado? Es que había irlandeses que mostraban el culo en el portal. Se papoteaban. Había irlandeses que se palopeaban. Ahí. Había algunos que mostraban la imagen de las torres gemelas. Ahí se la mandaron. Pero ahí ponían como tipo Bush. Digamos, lo bardeaban a Bush. ¿Me entendés? Y entonces, claro, ¿vos qué pensás? Ah, en Dublin están todos re locos. No sé, vos fuiste a Irlanda. Gente bola. ¿Fuiste a Dublin vos? No. Pero vos ves esa imagen y decís, son todos bárbaros, ¿me entendés? Claro. Y los estadounidenses están todos... La imagen... ¡Oh! Cuando muestran las torres gemelas, hay como tipo un silencio así yanqui mirando. Y se escucha como... ¡Oh! Ahí se escucha... ¡Ah! Claro. Lo que yo entiendo igual... Es como que a nosotros nos hagan así la de nadando. Claro. A ver. A ver. Uno obviamente... ¡Ah, mía! ¿Qué sé yo? Esa es la vez que fui a Rosario y me hacían esa la de... Sí. ¿Inundada? En Rosario. Bueno, la que obviamente uno se sensibiliza de ese lugar porque uno entiende que puede haber un familiar o alguien que... Sí, te toca, te toca, te toca. Culturalmente a esa ciudad lo tocó ese tema mal. Pero más allá de eso, mostrar el culo no me parece tan mal. Un molinete quizás. Un chiste básico. Un chiste básico, pero... ¿Cómo es básico? ...necesario. Porque hay gente que... Lo de las droguitas, ¿qué les parece? No, mal. No, había unos nenes del otro lado. Había niños mirando y preguntaban. Porque después tenés a un nene que pregunta, papá, ¿qué se metió ese señor en la nariz? No es de sangre. Sí, claro. O sea, me referís con el culo todo bien, pero con las droguitas niñas. A ver, con el culo no es que está todo bien, pero lo entiende como, bueno, un guampa que mostró el culo, viste, tampoco es que, bueno... El culo... Todos tenemos culo. Voy a decir algo y voy a tratar de hacerlo lo más ATP. Pero si el culo no... A ver, si la imagen es cerrada, ¿se entiende? Me parece que... Pasa que abiertan aquí en la muestra abierta. No, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que va más allá. Sí, obvio que hay gente que lo hace. Pero en el chiste es como que por lo general... Tiene que estar ahí. Claro, por lo general... Normal. El chiste del culo... Porque esa es la diferencia entre chiste y obscenidad. Sí, exacto. El chiste del culo es siempre cerrado. Por lo general, el chiste demuestra el culo. Y yo, mi consejo es... Pero pará, pará. Ampliame el cerrado y abierto del tema que están hablando. No, no, no. Ampliame, tiró. Si querés que lo amplíe, lo abrimos. Pero digo, el hecho de que esté normal... O sea, vos... Digo, con el culo abierto ya... Esto es exhibicelismo igual. Agarrar los cachetes. Claro, está bien. Y abrirlo como una mandarina y va a decir, vieja... Eso es totalmente desubicado. Claro, desubicado, amigo. Si vos estás en el puerto USB... Claro. Si vos estás... El portal. Claro, la entrada auxiliar, boludo. El auxiliar. O sea, qué joder. El otro portal. Si vos... Es un portal más pequeño. Qué rápido se va toda la mía. Escucha, si vos estás... Igual, muy básico. Está todo tranqui. A ver. Esto no es para hacerlo acá en Santa Fe, ni ir mostrando el culo a ningún lado. Esto es... A lo sumo, si estás en el portal, muéstralo. Acá lo muestrarí. Acá no lo muestres. El beso de abuela, dice el 290. El... El nudo de globo. Sí, sí, sí. El asterisco de carne. Así podemos seguir. Sí, sí, sí. Podemos seguir mucho. Bueno, bueno. Esa para el Google me pareció la más básica. Eso es lo que quería decir. Esa es la más básica, la más sana, porque... O la menos peor. La menos peor. Porque la del 911... El Cine Esquina, dice. La del 911. El 911, nada que ver. La del 11 ese. Claro, las torres gemelas... El Cine Esquina. El Cine Esquina, es verdad. Es buenísimo ese. Buen punto. El que se mide por diámetro. O radio. Depende de... No lo entendí igual, pero... Muy teórico. Es porque es un círculo, boludo. Es un círculo. ¿Y cómo se miden los círculos? Es un círculo seguro. Y sí. Fue en una boquita de sábalo. De boca. Pero me mató el Cine Esquina. El Cine Esquina. Es verdad, no hay. El beso de abuela. Porque clave arruguitas ahí. Esto me vas a acordar. No, bueno. Es un programa que se reproduzca acá también. Me vas a acordar. Porque estamos desarrollando y ampliando ya... Bueno, están yendo a la mierda. El de la falopa a mí me pareció re picante. Y el de 911 ya fue... El de 911 ya fue... Porque te vas a meter como que justo va a tirar ese chiste ahí. El ojo de mono, dice el 603. No, no. Si vos te... No, vos podrías estar a la mañana. Escarapela. Escarapela de carne. Bueno. Escuchá, bueno, basta. Cerremos acá. Este tema me parece que traje un tema que ha generado en el equipo de trabajo una cantidad, una catarata de sinonimias de Cuba. Y para, del otro lado, y del otro lado, la parte que no se dijo de Estados Unidos... Es que ahí está el tema. A ver. ¿Qué muestran los yankees? No lo sabemos. A ver. No lo sabemos. Pero me van a pasar un contacto de alguien que vive allá en Dublin. Y le voy a pedir, por favor, que haga un registro de las obscenidades que deben hacer los yankees. Es que ya muchas obscenidades hacen con las guerras y con... ¿Sabés lo que siento? Que el de que está en Nueva York lo pusieron en Times Square. En Times Square. Que hay muchos turistas. El de Nueva York, Nueva York, debe estar evitando Times Square. Es como tratar de evitar la 9 de julio porque voy a decir, si paso, porque no me queda otra. Pero está lleno de gente sacándose fotos, por lo general. Y en Dublin también. ¿O no? En Dublin, sí, pero lo habrán metido. Pero en Dublin no es Nueva York. Tipo, no tiene toda esa movida de gente. Es más tranca. La ciudad es más chica. Te digo una cosa. En la comparativa, si me tengo que sentir identificado con... Sigue la verdad. Yo nada más. No, pero solamente estoy leyendo los mensajes de la gente. Como ciudadano argentino, me siento más identificado con la gente de Irlanda. Sí. Porque supuestamente que ponen un portal entre acá y Francia. No, bueno, sería... Ey, lo apagan. O sea, porque este día 24-7, o sea, está todo el día prendido. O sea, la noche también. Dos minutos. No, no, no. Y aparte... Pero claro, en Dublin... Estaría bueno igual. ¿Sabes lo que también yo entendí? Que la gente como criticando, como diciendo... ¿El gobierno gastó plata en esta pelotudez? Porque estaban en otros lugares donde, qué sé yo, mostraban que el gobierno había comprado... Me acuerdo, en Copenhague o en Dinamarca, una vez la noticia, todos quejándose, era porque habían comprado un portaaviones de Estados Unidos, que se había vendido, estaban todos quejándose. Dicen, viejas, ¿para qué quieren un portaaviones? Somos de Dinamarca, estábamos tomando un tecito, tranquilo. Acá, todo perfecto. Y acá, capaz, lo habrán dicho. ¿Quién hizo esta cansada con Nueva York? Que encima ya, en las películas nos meten todos, borrachos, que manejamos la mafia, tipo como los italianos con la mafia italiana, bueno, pero versión anglosajona. Los duendes, verde, todo colorado, tomando, chupando, escabio, gritando como uno tarado. Y voy a decir, en la película, al irlandés, en la de pandilla de Nueva York, lo hacen peluca ya de entrar en el primer segundo, lo revientan. Es que el irlandés se está vengando, se está vengando. Se está vengando con... El irlandés se está vengando con este portal y está mandando mensajes encriptados a la gente, mostrando el culo y tomando falopa. El del culo de mi mercedo se vio como tranque, el loco bajó, mostró el culo y se fue. Y se fue. No, 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 él dijo, hoy voy a pasar, antes de llegar a casa voy a pasar por el portal y voy a mostrar el culo. Y el de los vagos, el de los vagos tipo pandilla modo falopa, eran tipo unas pandillitas bien irlandesas de esos locos que salieron en el grupo de amigos, hinchar la bola, chupar, bueno, como lo pintan, realmente parecía así. Y bueno, le mostraban esa arte igual también, ¿eh? Es parte, a ver, generó hoy un intercambio, eso nadie lo puede negar. Genera un intercambio, porque vos veías los yanquis, ¿qué es lo que te muestran los yanquis? Y que los yanquis ponían un cartel, ¿pueden bailar? Y los yanquis se ponían a bailar delante del portal. Una bolude. Sí, a ver, después está el chupamedia que va y hacerte una danza, y del otro lado había otro haciendo una danza, como que, hey, compartamos con los que están del otro lado, siempre está el chupamedia ese, y después está el de, comeme los huevos, Héctor, el del video. A mí me encanta, los lunes para mí son un día re divertido, comeme los huevos, Héctor, como diciendo, dale, boludo, está el chupamedia, boludo. Por eso, por eso creo que... Ahí está el portal, mirá qué divino. Pero... No puedo más. Y ahí hay un caniche de Toy que dice, yo me voy a la mierda, esto no está bueno, esto me parece, hay que mostrar. Esto es gratis, ¿no? Esto es gratis, ¿no? Pero fíjate que no está como empotrado, yo pensé que estaba empotrado, pero está como en una... Ah, es móvil. Es móvil, después se va cambiando. Después cobra, a mí se cobra, tipo, se mueve solo. Ah, me mueve. Y va por lugares, mostrando... Ahora te estás bañando y aparece en la ventana. Te aparece, güey. Se lo roban acá. Y ves a un montón de irlandeses ahí como mirando. Dicen que Milley pidió uno para tener directo con la casa de Trump. Mirá. Para verlo. Trump cagó en las patas, cuando yo soy vieja, ¿qué onda? No, Trump dice... No, pero son amigos nuestros. Yo quiero ser amigos de... ¿El origen? La arandela. Sí. El cuerito de canilla. Ah. Esto, ¿qué estás hablando de? Laura se quedó, Laura. Cuando la conductora se pierde, está viendo el programa por YouTube. No nos importa un pingo del portal. Sigamos hablando de los sobrenombres de Ana. Sí, sí, está bien. Bueno, el portal sería como un culo grande. El tirapé. El llama mosca. El llama mosca. Dice él. Pero qué fuerte. Rebuscado ese. Es muy rebuscado y estamos hablando de algo ya... Rescaten a Laura, por favor. En China no lo ponen al portal porque te lo apagan de noche, como las heladeras, dice. Puede ser. Ah. Nunca se veía. Nunca podías llegar de noche a ver cómo funciona. Hay un poquito de racismo ahí, ¿no? Bueno. Pero escuchá... Sí, lo botan a ser una moneda terrible. Sí. Vos sos un croto. Y muchos otros que no se pueden directamente leer. Y acá interprovincial, ¿entre qué pondrían, por ejemplo? Santa Fe y qué. El tema sería el chiste. ¿Qué chiste usaría? Para vos que... No, no, con Francia lo tendríamos de hijos. Pero el de Francia ya medio que pasó con el Dibu. El de Mbappé, tipo, mostrando a un bebé. Es que con Francia alguien pegaría una foto en la cámara del Dibu. Y quedaría la imagen. ¿Quedaría el de segundo? ¿El de segundo? Número 2, número 2. Sí. Y lo hago como diciendo, vieja, yo estoy comiendo un croissant a las 3 de la tarde y vos estás haciendo recién tu quinto laburo, pedazo de crota. Claro. Pero bueno, nosotros... Pero no me importa. No te importa porque ganaste mundial. Por eso. Pero no importa eso. Pero sería un chiste más así. Obviamente la huarangada pasaría porque nosotros somos muy pasados de rosca. Y con Inglaterra. Moline, que se jodería un poco con las malvinas. La mano, la cosa. Y aparecieron unas muñecas disfrazadas a la reina y un loco haciendo la peluca. Igual viste que los ingleses no... No es una, porque es parte de ser grande no es un arte. No, pero... Es como River y Boca, no pierden el tiempo en vos. Pero escuchá, pará, iba a decir otra cosa. Los ingleses como que con el tema de la monarquía, como que viste que hay algunos como que están en contra ya de eso, ¿no? Como dice, se gasta mucha guita acá, ¿no les parece? Es una casta grande, importante. Cuando funciona todo es como que vos no querés salir del círculo. Sería un gran problema. Vos estás ahí yendo, caminando a tu casa, le tomás el metro, todo re panchín. Y vos pensás, che, si sacamos a los reyes, ¿qué problema se va a armar? ¿Va a estar bueno? No, que serían más millonarios, boludo.